Yo tengo mi constancia de eso O lo puedes proporcionar aquí con el combo Y hacerlo aquí A la madre El pecador ¿Cómo que el pecador? Está feliz, está feliz Está feliz, feliz, vino muy feliz hoy Ahora sí que se le va a quitar lo feliz Porque Johnny es un jugador potencísimo Y tenemos un peso pesado No sabemos en qué momento puede esta situación cambiar de control Aunque sabemos que Donkey también es una piñatota Y para Luigi esto puede ser una situación muy muy conveniente Busca los grabs, no los consigue Johnny manteniendo ahí la distancia Sabe este match Creemos que según tengo entendido Su hermano es un main Luigi Entonces debe de tener este match muy muy en la mente Parece ser que intenta castigar todas las opciones Sabe perfectamente ahí Que no va a poder saltar después del up beat de Luigi Entonces termina Y saca el primer stock con un tilt Creo que un poco más rápido Para allá Donkey Kong pega bastante duro Entonces hay que tener cuidado Segundo stock Vamos a ver qué logra antes de irse Porque tiene mucho porcentaje El Donkey Punch Kong Donkey Kong Donkey Kong Y dos a dos Luigi saca el primer stock Es la reata Luis Velo Es una reata Recuerden que el que gana esto Se lleva una manoseada por parte de ti Ángel Ángel El ganador del torneo Se podrá tomar una foto Con nuestra bella comentarista Dice que no Que prefiere la muerte Una vez vi unas fotos De un torneo que decía Que el primer lugar Era un torneo de Minecraft No sé cómo se juega Minecraft competitivo Y ya decía Están hablando de mí Estos hijos de su puta madre Claro escuché Que están hablando de mí Ven y dímelo a la cara Si tienes huevos Que te amo ¿Qué quieres que diga? ¿Escuchaste? ¿Te dice a ti que te ama? Güey ¿Qué dices los chicos Le acabas de hacer shit break Güey Ah la madre ¿Ya se acabó? Sí Pues no soy el mejor Güey Y aparte pues tengo muchas cosas que hacer Si tuviera casters que están aquí narrando bien Pues sí güey Pero no Estás tú valiendo pito Viendo nada güey Yo no sé ¿Qué voy a decir? Deja güey Pues ahorita que pases a jugar Ya calamos Pues están eligiendo mapa ¿Café o ese? No es que pueden editar el mapa para que sea plano De hecho hay mapas que están baneados No los pueden usar porque están demasiado injustos Y ponen la música también Y ponen la música también Ese no me gusta Es donde sale la bola ¿no? ¿Qué color de Donkey Kong lo hace ver más basado? Ese no Ese se ve feo Se ve bien Se ve como No Como exótico Me gusta el color A mí no Es como Cuando pintas un pollito de esos De colores Se ve Se ve pasado Se vería chido de rosa Ahí sí se veía bastante O como los futbolistas que se pintan de pelo blanco Ah ese sí Mira está el otro lado ese Es otro peso al Donkey Kong Un peso Nos reportan un resultado Flop se lleva su match Contra Polo 0-2 No sabemos que persona está jugando Tampoco me deja aquí Ok ¿Vamos a usar la P? Sí ¿Apud? Podemos ir Pregunta O sea yo sí te invito a mi torneo Pero te no invito a tu peda Gracias Ahí se ven los compas Vete de mi casa No dejaste de eso Va a ir y va a querer que vayan por ella ¿Quién la dé? ¿Gol? Ah ¿Sigue jugando el Dark Bay? ¿Tú y no acabo? ¿Está jugando 10 partidos? Bueno regresamos un poco a los comentarios Vemos a Unos stocks tremendos ¿Qué está haciendo este Donkey Kong? Se suicida Para intentar llevarse un stock cochino ahí Ve la ventaja Lo intenta Se nos conecta el Villawolf Pero aún así Este match prácticamente Ya está decidido Últimas Últimas opciones Por parte de nuestra compita El T-Line Está un Offs match Tremenda conversión Se lleva el segundo juego Y tenemos un pase seguro De Johnny Sí Apláudele si quieres Hasta que acabaron Su match lleva como 40 minutos ¿Qué estaban haciendo? ¿Era duelo de besos? ¿O qué? Tenemos Ya Ya Dale Gracias.